Hola a todos y bienvenidos a una nueva review de 20 bits. Hoy vamos a ver la cámara instantánea Polaroid Go. Lo primero que hay que decir sobre esta cámara es que efectivamente es una cámara muy compacta y además es una cámara también muy cuqui en lo que respecta al diseño. La marca la ha hecho un poco apelando a la nostalgia y recordándonos un poco esas cámaras instantáneas antiguas pero en chiquitín y casi casi de bolsillo. Casi casi podría sustituir al móvil en cualquier viaje. Digo casi casi porque efectivamente ahora lo veremos la calidad de las fotos pues varía o vista con respecto a los móviles que hoy tenemos en el bolsillo. La verdad es que tenemos maquinones gigantes y muy potentes sobre todo con respecto a la fotografía a nuestro alcance, en nuestra mano con esos smartphones de última generación y estas cámaras pues bueno no ofrecen la misma resolución en imagen pero siempre es un recuerdo muy chulo tener esa foto chiquitina, esa foto automática de nuestros momentos felices. Te voy a contar todo sobre la cámara en este análisis. Empiezo como siempre por el diseño, decimos que es muy compacta y lo es, ya lo veis en las imágenes, mide apenas unos 10 centímetros por 8 centímetros, la verdad es que cabe en cualquier parte, en cualquier bolso, incluso en cualquier bolsillo. Esto hace que su forma de llevarla a cualquier parte sea muy cómodo. Pero además de ser compacta, es muy ligera, con lo cual volvemos a decir que es cómoda de llevar en cualquier sitio y además de eso pues bueno rescata ese diseño icónico como decíamos al principio que nos recuerda a las antiguas Polaroid. O sea, al final sigue siendo una cámara muy compacta, muy pequeñita, muy llevable pero sin perder la esencia de la marca. Tenemos una caja blanca con algunos detalles en colores y una cuerda que podemos añadir si queremos colgarnos la de la muñeca o llevarla en algún otro sitio colgada. Además de lo puramente estético también hay que señalar que el manejo es muy sencillo y que los botones son muy sencillos y muy intuitivos. Sí que es cierto que tiene pequeños trucos que ahora veremos que nos van a ayudar a que la experiencia y que las fotografías sean un poquito mejores, pero en general no tiene mucho misterio. Al final ya sabéis que las cámaras automáticas tienen un botón y básicamente ese es el intíngulis del dispositivo. Simplemente señalar que la cámara incluye una pequeña luz LED que nos indicará la batería que le queda a la cámara y también incluye pegatinas que luego podemos poner en nuestras fotos. Dentro de los puertos disponibles está el del cargador y como decía tiene el flash, el botón del flash y el botón de disparar. En la parte trasera es donde ubicamos el carrete, la película fotográfica. Instagram es muy sencillo, muy intuitivo y no hay mayor complicación. Vamos con el funcionamiento porque como decía al principio, sí que aunque esto es como el mecanismo de un botijo y tiene un botón para disparar y otro para el flash, sí que tiene pequeños trucos que podemos utilizar para que las fotos salgan mucho mejor. Por lo tanto te aconsejamos que no te limites solo a decir pues yo ya sé usarla, disparo y punto pelota porque luego el resultado igual no es el que te esperas y pues resulta que las fotos no salen tan bonitas como tú te esperabas. Es decir, léete el manual porque estos pequeños trucos que te voy a contar son muy importantes. Como digo, lo esencial y lo básico es poner el carrete. Esto no es difícil, como decían antes, es abrir la caja, meterlo y salir las indicaciones que nos pone el propio dispositivo. Y aparecerá en la pantallita un número 8 que son el número de fotografías que tienes disponibles. Si pulsas el botón de disparo saldrá la foto por una lengüeta por la parte de adelante y la verdad es que no tiene más, es un botón y instantáneamente y casi mágicamente tienes tu fotografía. Todo esto además tiene algún misterio. Si nunca has tenido una cámara analógica instantánea, hay cosas que deberías saber. En primer lugar, te recordamos que el flash saltará por defecto y si no lo quieres, porque no te interesa, lo que tienes que hacer es desactivarlo con el botón de flash, que ese es el único botón del que disponemos aparte del disparador. Para saber si está o no activado, verás un puntito al lado del número de fotografías restantes que te quedan en el carrete. Esto significa que está activado. Pero este botón de flash esconde un pequeño secreto y es que si lo mantienes apretado, lo que haces es activar el temporizador. Una LED naranja se enciende en el frontal de la cámara para indicarte que el temporizador está activo. Tienes nueve segundos para colocarte delante antes de que el obturador se dispare solo. Y aún hay más. Este pequeño botoncito, el del flash, esconde una tercera función, que es el de la doble exposición. Activar esta función es muy sencillo. Tienes simplemente que pulsar dos veces el botón de flash. Cuando veas un uno y dispares, se hará la primera foto. Y cuando veas un dos y vuelvas a disparar, se hará la segunda. De manera que después se combinarán ambas. Permite combinar dos imágenes en una única película fotográfica. Una función que nunca antes había estado disponible en cámaras Polaroid. Con estos pequeños trucos ya puedes ser todo un maestro de las fotos automáticas e instantáneas. Pero también te damos un pequeño consejo. La verdad es que esta cámara no tiene la calidad suprema del mundo mundial, como te decíamos al principio. Esto es así, pero se puede mejorar con unos pequeños trucos. Para que las fotos no te salgan demasiado contrastadas, con caras oscuras, fondos quemados y a veces mal desenfocados, hay algunos consejos básicos. No pongas a los protagonistas de la foto a menos de 45 centímetros de la cámara ni uses flash si están a más de 2 metros. Pero sobre todo asegúrate de que el sol está detrás de ti, evita las tomas a contraluz y apoya la cámara cuando la luz escasee. Otro consejo en cuanto a las fotos, no las sacudas cuando salgan de la cámara ni las dejes que les dé el sol. Ponlas boca abajo y en unos 10 o 15 minutos irán adquiriendo su color. Si aplicas todo esto, el resultado mejora bastante. Finalmente te recuerdo que los carretes disponibles vienen con 8 fotografías y que a diferencia de otras marcas del mercado y sus carretes, son fotografías cuadradas. Y un poquito más pequeñas que otras que hemos conocido y que utilizamos. Como siempre terminamos con la batería, no te preocupes demasiado por esto porque podrás gastar muchos paquetes antes de que necesites recargarla. Aproximadamente según la marca puedes hasta unos 15 paquetes de fotos, lo que incluyen 8 cada paquete. En resumen, esta cámara es una monada por dentro y por fuera. El único problema que tiene es que hay que saber usarla, que al final esto no es llegar y disparar. Que tiene algunos pequeños trucos y algunos pequeños consejos que conviene seguir si quieres que el resultado de las fotos sea bueno. Si sigues estos consejos verás que la experiencia mejora muchísimo y tendrás en tu bolsillo, porque es una cámara muy compacta, la posibilidad de hacer fotos en el momento. ¡Suscríbete al canal!